Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. Ante mí se encontraban los profundos ojos marrones de mi hermano gemelo, Christopher. Estábamos tomando café en la cafetería temprano por la mañana. Hoy, nuestro padre debía transferir su negocio a uno de nosotros. Sabiendo los valores de nuestro padre, yo era la prioridad, así que no me preocupaba en absoluto. Claramente había una sensación de competencia entre mi hermano y yo. Desde que éramos pequeños, siempre nos medíamos el uno al otro y tratábamos de ser mejores. A pesar de una especie de rivalidad entre hermanos, las constantes competencias servían como buena motivación. Yo era un campeón de boxeo. Desde los cinco años, quería hacerme famoso y que todo el mundo aplaudiera por mí. Pero mi sueño se alejó de mí hace doce años cuando conocí a Marie. Ahora es mi amada esposa. A pesar de tener la felicidad de tres hijos, a los treinta y tres años, extrañaba el boxeo. Christopher, por otro lado, era jugador de fútbol y, a diferencia de mí, siguió siendo fiel a su sueño. A medida que envejecía, tuvo que retirarse, pero se convirtió en un exitoso entrenador. Nunca tuvo esposa ni hijos. Exteriormente, Christopher y yo éramos como dos gotas de agua. Solo nuestros padres no podían confundirnos. Nuestra madre falleció hace dos años. Tenía cincuenta y nueve años. Nuestro padre la extrañaba mucho y solo la producción tecnológica privada podía distraerlo de su pena. Viajaba al extranjero con frecuencia, trayendo nuevas innovaciones. Los electrodomésticos de nuestra empresa ocupaban el primer lugar en el país. Recientemente, nuestro padre estuvo en América y regresó con una nueva idea para crear básculas inteligentes. Sin embargo, uno de nosotros debía presentarlo en seis meses, ya que la salud de nuestro padre ya no podía soportar la carga. Él se resistía a pasarnos la empresa hasta el final. Parecía que el trabajo significaba más para el que la familia. Respiraba con nuevas invenciones. Crear algo era su forma de sentirse vivo. Temía que si ambos tomábamos el control de la empresa, llevaría a la rivalidad y la división. Por lo tanto, decidió que uno de nosotros obtendría la empresa y el otro recibiría toda la propiedad, casas, apartamentos, autos. Llegamos a la oficina. La reunión con el notario estaba programada para las doce del mediodía. Todos estábamos sentados alrededor de una gran mesa, esperando a nuestro padre que llegaba tarde. Después de unos minutos, entró en la habitación. Buen día, lamento la demora. Como comprenderán, ya no puedo moverme rápido. Mis piernas ya no son lo que eran, dijo con una sonrisa, como si la vejez no lo asustara. Papá se sentó a la mesa. Otto, por favor, comienza, se dirigió al notario. Otto sacó una hoja de papel de una carpeta y comenzó a leer, exactamente tres meses a partir de hoy, mi empresa, que construí desde cero con mis propias manos durante más de cuarenta años, pasará a ser propiedad de mi hijo Christopher. Toda la propiedad que se enumera a continuación pasa a ser de mi hijo Víctor, concluyó Otto. La declaración me sorprendió. Esperaba un resultado completamente diferente. La empresa debía ser mía. Mi decisión no está sujeta a discusión. Veo un líder fuerte en Christopher, pero Víctor, no te estoy dando menos, habrá suficiente propiedad y dinero para que comiences algo nuevo. Espero que utilices los recursos sabiamente y desarrolles tu potencial, dijo papá. Con estas palabras, se concluye la conferencia. Gracias a todos por su atención, se despidió y se preparó para irse. Agradecí a mi padre y Christopher prometió no defraudarlo. Después de un duro día, de vuelta en las paredes familiares, finalmente pude suspirar aliviado. Ahora trabajaría para mi hermano hasta que lograra empezar algo por mi cuenta, aunque lo dudaba. María estaba preparando la cena y nuestra hija mayor ayudaba a poner la mesa. Quería contarle las noticias sobre el nuevo propietario de la empresa. Esa idea me obsesionaba, ya que se suponía que debía estar yo en su lugar. María, necesitamos hablar, me dirigí a mi amada. Hoy, papá dividió la propiedad entre Christopher y yo, dije. Permíteme adivinar, la empresa fue para ti, preguntó María alegremente, claramente sin comprender mi estado de ánimo. No, papá eligió a Christopher. Dijo que es el mejor líder, respondí, decepcionado. En este momento, necesito tu apoyo más que nunca. Las noticias de hoy me afectaron profundamente. Mi autoestima y confianza se derrumbaron, al igual que la perspectiva de convertirme en el nuevo propietario, compartí todo lo que me había estado preocupando. María sintió con comprensión y me abrazó en silencio. Mi esposa es mi rayo de sol. Está conmigo en la alegría y la tristeza. En cualquier situación en la que el mundo se oponga a mí, María estará a mi lado hasta el final. No conozco nada más fuerte que nuestro matrimonio. A pesar de comenzar nuestra vida familiar desde cero, las discusiones eran un fenómeno raro en nuestro hogar. Y como hombre, hice todo lo que estuvo a mi alcance para mantener a nuestra familia sin la ayuda de mi padre. Trabajé incansablemente para él, comenzando como un simple empleado de oficina y ascendiendo a posiciones más altas. Dejar mi carrera en el boxeo fue emocionalmente difícil, pero María era más importante para mí. Sobresalía en todo, poseyendo una apariencia cautivadora y una disposición amable. Mi esposa se parecía a un gato en ciertos aspectos, igual de astuta. Podía ser tierna y cariñosa cuando quería, pero si algo no iba a su manera, mostraría sus garras. Su rostro dulce y sus grandes ojos verdes combinaban perfectamente con su astucia interior. Un punto destacado de la apariencia de María era su larga y espesa melena oscura de la que estaba muy orgullosa. María dio a luz a nuestra hija mayor cuando tenía 19 años. A pesar de su corta edad, fue una buena madre y se las arregló para todo. Traté de ayudarla tanto como pude. Aparte de nuestra hija mayor, Lilith, tenemos dos hijas más jóvenes, Eva y Amina. La del medio está a punto de cumplir ocho años, mientras que la más pequeña tiene solo tres años. El parto y el cuidado de los niños no arruinaron a mi esposa, ella continuó haciendo ejercicio en el gimnasio y mantuvo un excelente cuerpo tonificado. Casi no había arrugas en el rostro de María, ella se cuidaba y invertía en su imagen personal. Durante un tiempo, visitó a un psicólogo porque enfrentó la depresión. La mañana estaba cálida y soleada. El verano estaba en pleno apogeo afuera. Parecía que el sol iluminaba los caminos difíciles de algunas personas, llevándolas hacia la luz de una vida más brillante. Logré llegar a un acuerdo con la nueva situación. María siempre había querido abrir un salón de tatuajes. Yo la ayudaría a cumplir su sueño porque una amada feliz significa un yo feliz. Pero por ahora, era hora de ir al trabajo. Christopher está reuniendo a todos los jefes de departamento. Trabajaba en el departamento de recursos humanos, pero hoy mi hermano gemelo podría asignarme un nuevo puesto. Ya sea mejor o peor, es su decisión. Nuestra competencia de la infancia ahora le da la oportunidad de demostrar que es el líder y potencialmente humillarme. Durante la reunión, se discutieron los aspectos más importantes de la empresa y las innovaciones. Sorprendentemente, Christopher no despidió a nadie ni actuó como un dios, obligando a todos a inclinarse. Se comunicó con los empleados como iguales. Me transfirió al departamento encargado de la colaboración con otras empresas. Víctor, quiero que gestiones las relaciones entre nuestra empresa y las demás. Te conozco toda mi vida y me parece que la diplomacia es lo tuyo, compartió sus pensamientos mi hermano. El trabajo era decente y no me quejaría. Pero había soñado tanto con presentar la nueva invención. Bueno, que se le va a hacer, es la voluntad de nuestro padre. Marí se inscribió en cursos de tatuadora. Encontré un buen espacio de estudio para ella y lo compré. Mi esposa y yo estábamos eligiendo diseños de paredes, techos y muebles. Planeábamos comenzar las renovaciones en una semana. Padre invitó a mi familia y a la de Christopher a cenar. Quería discutir cómo iban las cosas en la empresa y cómo estábamos administrando los recursos y la autoridad que nos confió. Acepté gustosamente la invitación. Los niños extrañaban a su abuelo siempre ocupado y esta sería una oportunidad para pasar tiempo juntos. Marí estaba peinando el cabello de nuestras hijas, cada una con un peinado único. Siempre querían lucir hermosas y parecerse a su madre, quien cuidaba mucho su apariencia. Mi esposa, por otro lado, rizó su cabello en suaves ondas y llevaba un vestido crema claro. Las telas pesadas no eran adecuadas para el clima, unos minutos bajo el sol y uno podría sentirse sofocado. Cuando todos estuvieron listos, nos subimos al coche y nos dirigimos a la casa de mi padre. Tenía una enorme mansión en el centro de la ciudad. Una casa moderna de dos pisos se alzaba con orgullo justo al lado de la plaza principal. En la propiedad había una piscina, una cancha de deportes, un parque infantil construido especialmente para las nietas e incluso un edificio separado para la sauna. Un mayordomo nos recibió en la entrada y nos abrió las puertas. Los niños corrieron de inmediato al interior en busca de su abuelo. Yo saqué un pastel y una botella de brandy del maletero, que compramos en el camino. Al entrar en la casa, escuché voces que provenían de la cocina, a donde mi esposa y yo nos dirigimos. Christopher estaba recostado en el sofá y frente a él, en un sillón, estaba sentado nuestro padre. Lilita acariciaba al perro de nuestro padre y Eva y Amina ya estaban sentadas en el regazo de su abuelo, escuchándolo atentamente. Buenas tardes, saludé a mi hermano y a mi padre, estrechando la mano de ambos. Tomen asiento en la mesa, invitó padre, mientras su sirviente preparaba la mesa. Entonces, cuéntenme, cómo les va, cómo va la empresa, preguntó, claramente más preocupado por el destino del negocio. No está mal, todos están trabajando duro, preparándose para la presentación. Trasladé a Víctor al departamento encargado de las relaciones con otras empresas, compartió mi hermano gemelo. Todos escuchaban con atención, mi esposa lo miraba con un interés genuino, lo que no pasó desapercibido. Durante la conversación, incluso los niños se quedaron en silencio. Víctor, ¿cómo te va a ti? Christopher me preguntó. María está tomando cursos de tatuadora, hemos comprado un espacio y planeamos abrir un salón. Todo va bien en el trabajo, recientemente firmamos un contrato en términos muy favorables, expliqué. Excelente, me alegra que cada uno de ustedes haya encontrado su lugar en la vida tan rápidamente, expresó sinceramente padre su alegría. La conversación luego se alejó del trabajo y discutimos asuntos más rutinarios, como partidos de deportes y noticias mundiales. La velada transcurrió agradablemente, todos bebieron un poco, excepto yo, que era el conductor designado. La reunión familiar estaba en pleno apogeo, con los niños jugando afuera. Mañana terminaré mis cursos y necesito modelos para practicar mis habilidades, se jactó mi esposa. Vector no tiene ningún interés en hacerse un tatuaje el mismo, dijo María con decepción. Tal vez tú, Christopher, hayas considerado alguna vez hacerte un tatuaje, le preguntó a mi hermano. No me opondría. Si me das la dirección del estudio, echaré un vistazo al diseño y tal vez pase por allí, respondió mi gemelo. Un par de meses después, el estudio estaba listo para abrir sus puertas. Invertí mucho en publicidad y ahora toda la ciudad conocía al nuevo tatuador. Alrededor de mil personas asistieron a la apertura oficial. La calle estaba llena de voces diversas, era difícil moverse incluso. Hice todo lo posible por emular a mi hermano, pero no era lo mismo. Solo podía parecer una pobre copia. Hoy se suponía que harían un tatuaje juntos. Yo estaba demasiado ocupado en el trabajo y no tenía tiempo para estar en el estudio con ellos. Aún así, trataría de liberarme lo antes posible. Varias horas de informes me dejaron completamente agotado. Tuve que revisar algunos contratos más. Después de terminar, fui a tomar un café y planeé pasar por el estudio. Comprobar si realmente estaban haciendo el tatuaje. Confiaba en mi esposa, pero no confiaba en mi hermano, así que no podía descartar la traición. Sinceramente, no quería creer que mi esposa, con quien tenía tres maravillosas hijas, y mi propio hermano pudieran traicionarme. Sin embargo, las dudas persistían. Salí de la oficina, subí al coche y me dirigí allí. Tuve que esperar un poco en el tráfico, a pesar de todo estaba ansioso por llegar lo más rápido posible. Al entrar en el vestíbulo principal, pasé por recepción y me dirigí a la oficina principal. Pude escuchar los suaves gemidos de mi esposa y los susurros de Christopher que venían de dentro. Las dudas se disiparon. En ese momento, los desprecié a ambos. Quería matarlos en el acto, pero no podía. Había algo mejor que la muerte, la venganza. En mi retorcida fantasía, surgió de inmediato un plan sobre cómo destruir emocionalmente a mi esposa y a mi hermano. Christopher valoraba la empresa y Marie se sentía atraída por Christopher. Necesitaba quitarle su alegría. La empresa sería mía y mi hermano y yo cambiaríamos de lugar. En nuestro tiempo, organizar un accidente era casi effortless, pero necesitaba que Christopher sobreviviera. No quería su muerte misteriosa, solo quería que perdiera la memoria. Ese día, su coche se descompuso casualmente, así que tomó mi coche. Mientras él no miraba, cambié los documentos en su bolso. Ahora mi pasaporte, seguro y licencia de conducir estaban allí. En el camino, debido al tráfico pesado, fue adelantado por una persona plantada. Esperábamos un fuerte golpe en la cabeza que pudiera inducir amnesia. Olvidaría que era Christopher y ahora su nombre sería Victor. Durante este tiempo, mi esposa sería mía. Detrás de Victor, se había encontrado y acostado conmigo, el falso Christopher. Casi cada vez, se quejaba de su marido, lo que significaba yo. Hablaba sobre lo aburrido que era, lo cansada que estaba de la vida familiar, lo mucho que deseaba la libertad. Escuché todo esto con atención, ya que también estaba ideando la segunda parte de mi venganza. Padre se preocupaba por mi hermano y a menudo lo visitaba en el hospital. Debido a su edad, el anciano no notó la sustitución. Mientras tanto, todos estaban ocupados con el falso Victor, y yo tomé el control de la empresa. Finalmente, mi sueño se haría realidad, presentaría las nuevas básculas inteligentes. El día estaba despejado, mis pensamientos se centraban únicamente en el negocio. Entré en la sala y comencé a prepararme para la presentación. Gradualmente, los invitados comenzaron a llegar, incluyendo a nuestros estimados socios. Después de un rato, llegaron el padre y Victor. Incluso lo dieron de alta por un día en honor a esta importante celebración en nuestra empresa. Saludos a todos ustedes. Gracias por venir a apoyar y presenciar nuestra nueva invención en un día tan importante para la empresa, comencé mi discurso. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a mi padre, que invirtió su juventud en la prosperidad de la empresa. Sin él, nuestro país no habría visto gadgets convenientes y asistentes para el hogar. También quiero decir, gracias, a mi hermano, quien siempre me ha ayudado guiándome por el camino correcto. Sin su amor genuino por mí y su apoyo en los momentos más difíciles de la vida, habría abandonado. Después de mi discurso hipócrita, aplausos llenaron la habitación. Si te ha gustado esta historia, por favor pon un like, ayudará a promocionar este video. La presentación fue un rotundo éxito, con algunos invitados expresando su deseo de comprar varias básculas inteligentes de la primera edición. Todos querían mantenerse al día con las nuevas tecnologías. Mis expectativas se cumplieron por completo, y me sentí feliz. No me atormentaba la culpa por construir el éxito de hoy sobre el engaño. No sentía dolor ni decepción hacia mi esposa, solo odio y lástima. Había estado conmigo durante doce años, pero en cuanto apareció alguien mejor, fácilmente cambió a su familia. Ahora, pasemos a la segunda parte del plan. Con cada reunión secreta con Marie, lentamente sembré la idea en su mente de que debería dejar a Víctor. Después de todo, él era débil y no estaba a la altura de sus estándares. La simplicidad de mi esposa era abrumadora. Me creía a mí, el falso Christopher. Cada palabra que decía era tomada en serio, y cada sugerencia que hacía la hacía reflexionar. Marie era fácilmente manipulable, y lo disfrutaba. Durante el último mes, nunca había amado tanto mi inmenso poder sobre mi hermano, mi esposa y la empresa. Extrañaba a mis hijas, ahora que era Christopher. No tenía contacto con ellas. Quizás, este era mi pago por la decepción y la crueldad. Aunque, hay que admitirlo, se lo merecían. Finalmente llegó el día en que una María alegre entró a mi oficina. Colocó un documento de divorcio en mi escritorio. Se quitó el anillo de bodas, abrió la ventana y lo lanzó afuera. Ahora soy libre y puedo ser tu esposa. María me declaró. Pasó por mi mente el pensamiento de ya eres mi esposa, pero no lo dije en voz alta. Excelente, me alegra, respondí, forzando una sonrisa. Por supuesto, no tenía intención de casarme con ella. Se sentó en mi regazo y comenzó a besarme. No pensé en ella, me disgustaba. Mis pensamientos estaban consumidos por los niños. Necesitaba reclamar la custodia. Víctor ya no podía soportar tanto dolor y decepción de su esposa. Todos los días bebía. Nuestro padre le pidió que se detuviera o al menos buscara tratamiento, pero a él no le importaba. La felicidad familiar de él se había desmoronado. ¿De dónde habrían salido estos instintos familiares? Nunca había tenido hijos ni esposa. De todos modos, eso no importaba. Ya había presentado documentos para despojarlo de sus derechos peréntels. Hoy, cuando mi hermano estuviera completamente borracho, llamaría a los servicios sociales. Vendrían para una inspección y, durante ese tiempo, María estaría disfrutando en la cama conmigo, quejándose del Víctor bebedor que se negaba a darle a los niños. Ahora, sólo quedaban los derechos peréntels de María. Ella se había divorciado de mi hermano. También tenía que ser eliminada. Actualmente, nuestras hijas vivían con ella y nadie más las cuidaba aparte de ella. Llamé a María y le pedí urgentemente que viniera, diciendo que me había pasado algo. Naturalmente, me creyó y dejó a los niños solos en casa. Después, informé a los servicios sociales que la madre de las niñas era completamente incapaz de cuidarlas y las dejaba regularmente solas en casa. Mi plan funcionó perfectamente. El tribunal aceleró el proceso de adopción. Pagué lo necesario por ello. Mi hermano se quedó sin nada, derrochó su dinero y se convirtió en un alcohólico incurable. Abandoné a María. Ahora no tenía al hombre de sus sueños ni a sus hijos. Todos obtuvieron lo que se merecían. Tal vez para algunos, esta venganza pueda parecer cruel. Ahora, vivo en una gran casa con mis hijos y voy a mi amado trabajo todos los días. La empresa está prosperando y las ventas aumentan cada día. Esto es lo que mi padre había deseado. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos.